Si amas a Barbie y te encantan sus películas, entonces esta es tu trivia. Tendrás 5 segundos para adivinar de cual película de las muchas de Barbie es la imagen que te mostraremos, las cuales serán 25. Puedes llevar un conteo de tus aciertos para que al final descubras tu nivel como fan de Barbie. Mucha suerte y comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si obtuviste de 1 a 10 aciertos, tal vez te haga falta ver algunas de las películas de Barbie de nuevo o por primera vez, lo cual seguramente vas a disfrutar. Si tus aciertos fueron de 11 a 20, considerate un muy buen fan de Barbie que conoce mucho de sus películas. Si llegaste hasta los 21 a 25 aciertos, felicidades, seguramente has crecido con las películas de Barbie o has puesto mucha atención a ellas y no cabe duda de que eres un gran fan. ¿Cuántos aciertos obtuviste? Deja tu respuesta en los comentarios. Esto ha sido todo, si te gustó este video dale like y si no lo has hecho suscríbete al canal, te lo agradecería mucho. Bye. ¡Gracias!